Las plantas necesitan luz para alimentarse y crecer, eso es verdad, pero no todas las plantas necesitan estar a la luz directa del sol, por el contrario, hay muchas especies que prefieren la sombra de los rincones al resguardo de algún techo o de plantas de mayor porte, ya que el sol o el calor excesivo podrían causarles daños irreparables, hoy vamos a conocer cuáles son las mejores plantas de sombra para un jardín de lujo, aprovecha ese rincón feo del jardín que apenas recibe el sol para crear un oasis fresco de verano, si te gustan las flores incluye plantas que florecen a la sombra, pero también puedes conseguir un efecto muy bonito combinando plantas de follaje colorido, intercala entre las plantas objetos decorativos para darles personalidad a tu rincón, un pequeño estanque fabricado con una manceta puede ser un elemento encantador, incluye un banco donde poder sentarse a contemplar tu jardín y verás lo placentero que resulta ese rincón cuando llegue el calor. Número 1. Osta, también la llaman hermosa y es fácil ver por qué, sus hojas en forma de corazón en tonos verdes, azules con sulcos más claros son más que decorativas, se dan muy bien directamente en la tierra a la sombra de árboles de gran tamaño, son muy susceptibles al ser atacadas por caracoles. Existen en efecto variedades que tienen hojas pequeñísimas, otras con hojas que superan los 50 centímetros de largo y además sus colores pueden ser muy variados. En cualquier caso, en general son plantas muy decorativas por su follaje muy llamativo o por las flores asociadas en influencias con tallos largos, de color variable de blanco al morado o al azul, que destacan por encima de la espesa masa de hojas. Generalmente es una planta cultivada para adornar jardines y ribetes y es preciosa si se cultiva a los pies de los árboles, pero puede ser también cultivada con éxito en un piso, pero más que nada le gusta la sombra o un rincón de tu patio de la casa. Número 2. Abutilón. Tiene flores en forma de campana que crecen hacia abajo. Sus pétalos son venenosos y parecen hechos de papel arrugado. Es un arbusto que puede crecer a una altura considerable. Con respecto a la exposición solar, dependerá de la región donde estés cultivando la planta. Si se trata de una zona con altas temperaturas, plantarla en la semisombra. En caso contrario, puedes cultivarla al sol directo. De hecho, y en regiones con bajas temperaturas, la planta puede cultivarse y fuera en macetas, pero en las heladas debe resguardarse de las bajas temperaturas inferiores a menos 10 grados, en un lugar donde reciba luz indirecta y sin calefacción. Número 3. Gardenias. Las gardenias son pequeñas plantas que se cultivan muy bien en macetas a la sombra, aunque también crecerán frondosas plantadas en tierra. Sus flores blancas y sencillas tienen un aroma dulzón que invade el ambiente y atrae mariposas, abejas y avispas. Así que además de verdes y blancos, tendrás también perfume y animalitos revoloteando. Número 4. Calatea. Estas plantas de sombra no tienen flores y realmente no importan, porque son totalmente decorativas, solo con sus hojas de grandes dimensiones, rayadas y de diversos colores que pasan por todos los tonos de verdes y rojos. Número 5. Draseaena reflexa. La variedad angustifolia de esta planta tiene hojas puntiagudas que crecen en ramilletes. Pueden ser verdes o rojizas y funcionan en macetas o directamente en tierra, donde pueden ver crecer varios metros y dar buena sombra. Número 6. Elechos. Son las plantas para sombra por naturaleza. Crecen muy bonitas y en ambientes húmedos y frescos. Dale mucha agua a cualquiera de sus miles de variedades. Se ven muy bien colgadas en galerías y patios internos. Los tallos se conocen como rizomas, pues crecen horizontalmente sobre y bajo la superficie del suelo. Sin embargo, también los hay erectos y trepadores. La mayoría están cubiertos por escamas, pero algunos están cubiertos por pelos. Las escamas son generalmente lanceoladas y algunas veces orbiculares. Número 7. Neoregelia. Es una planta de hojas lisas y largas con bordes blancos. Su particularidad es que en el centro estas hojas están coloreadas de rojo y violeta, como si alguien las hubiese pintado o sumergido en una lata de pintura. Cuídala del calor y el sol directo. Las hojas de las Neoregelia crecen paralelas al suelo y son de color verde brillante con marcadas rayas longitudinales de color blanco, crema y rosa. Tienen los bordes dentados y espinosos. Cuando la planta va a florecer, las hojas centrales cogen un tono rojo brillante permanente. Número 8. Espatipillum. Sus hojas de color verde oscuro son lisas y muy brillantes y sus flores súper elegantes y sútiles. Requiere poco riego y cuidado. Es tan bonita que yo me ocuparía de mantener sus hojas limpias para que derrochen todo su esplendor. Lo que llamamos flor, es decir, la parte blanca que tanto expresamos, en realidad son bracteas, hojas modificadas que envuelven las flores y las inflorencias para protegerlas y se llama espata. La flor y la inflorencia es en realidad la especie de hasta que vemos en el centro de la espata y se llama espádice, que lleva flores masculinas y flores femeninas. Número 9. Sansevieria. Es una planta de todoterreno, pero si les da a escoger, preferiría la tranquilidad de un rincón poco iluminado. No te pediría más que agua cada cierto tiempo. Además, dicen que purifica los ambientes. Aunque no lo crean, es una hierba, o sea, no tiene tronco. Su nombre científico es Sansevieria trifasiata, originaria de África tropical. Tiene las hojas duras y punzantes, de ahí su nombre común. Suculenta, son angostas y largas, jaspeadas en tonos verdes con el borde amarillo y brillantes. Existen varias otras especies, algunas hojas muy largas y otras muy bajas, que forman una roseta con hojas anchas. También hay algunas con hojas cilíndricas. Al ubicar diferentes especies, pueden lograr un aspecto muy llamativo. Número 10. Begonia Rex. En forma de caracola o de gota, con bordes ondulados, encrespados o mordidos, lisos o acabados en caprichosas puntas, las grandes hojas de la begonia Rex son verdaderas obras de arte donde brillan los colores más sorprendentes del mundo vegetal. Al despliegue de listas, veteados, festones, topos y manchas, se añade un acabado sedoso, granulado, viloso y una textura carnosa surcada por marcadas nevaduras. Las hojas surgen en el extremo de peciolos quebradizos, vetan jugosos, generalmente rojizos y provistos de pequeños pelos. Nacen de una roseta central en un punto de un rizoma. Mantienen el follaje el año entero y producen pequeñas flores rosadas o blancas, aunque pasan desapervicidas dada la continuencia cromática de las hojas. Número 11. El éboro. Si queremos seguir disfrutando de las flores en nuestro jardín durante el invierno, no podemos dejar de cultivar el eléboro. A pesar del frío, florecen durante todo el invierno y aunque las flores de las diferentes variedades que se suelen cultivar en jardinería ornamental son bastantes parecidas, presentan una gran variación de color. Llamada también rosa de navidad, es una planta originaria de los alpes que no supera los 30 centímetros, por lo que se destacará en pequeñas macetas en bordes de balcones o ventanas. Les gusta el suelo húmedo pero bien drenado, florece en invierno y disfruta mucho de la sombra. Sus flores pueden ser blancas o rosas con puntitos más oscuros. Totalmente una belleza. Número 12. Begonias. Las begonias son plantas de follaje perenne que destacan por su preciosa floración. Esta vegetación presenta raíces fibrosas, hojas redondeadas y tallos carnosos. Es una especie tapizante, perfecta para cubrir cualquier tipo de superficie. Las flores de la begonia pueden variar de color blanco, rosa, rojo e incluso amarillo. Florecen durante todo el año, lo que ofrece una amplia variedad de oportunidades de decoración, incluso en los periodos de más frío. Y sus cuidados. Pues bien, las begonias no son demasiado exigentes, deben regarse de forma moderada durante el verano y reducir los riegos en las épocas de reposo. No toleran los encharcamientos ni el frío. ¡Suscríbete al canal!